¿Qué pasa? ¿Qué pasa, colega? Pues es mi final. Esta es mi última canción. Y ahora lo dedico. Acá va a pasar atrás. ¿Vale, acá va? ¿Vale? Pues cuando quiera. ¡Dame a pasar! Acá, para la que te va. ¿Qué difíciles hacer? ¿Adiós, ayer? ¿Qué música me? Soy padre, ¿cómo pude cantar? ¿Un sincarril? ¿Basas de su lugar? ¿Qué difíciles hacer el amor? ¿En un sincarril? ¿En un sincarril? El volante me vuelve a fastidiar. Ese no es el hermito que debes tocar. ¿Qué difíciles hacer el amor? ¿En un sincarril? ¿En un sincarril? Soy, 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 soy. Me da más el televisor, yo te tiro el despertador, yo no entiendo como diga esta relación, que no lo dejo con una jamás entre los dos. Me da más el televisor, me da más el televisor, me da más el televisor, yo te tiro el despertador. Me da más el televisor, me da más el televisor, yo te tiro el despertador. Me da más el televisor, yo te tiro el despertador. Me da más el televisor, yo te tiro el despertador. Me da más el televisor, yo te tiro el despertador. Me da más el televisor, yo te tiro el despertador. Me da más el televisor, yo te tiro el despertador. Me da más el televisor, yo te tiro el despertador. Me da más el televisor, yo te tiro el despertador. Me da más el televisor, yo te tiro el despertador.